La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del martes 29 de mayo del 2018 Iniciamos El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador Programó para mañana a las 8.30 La audiencia inicial contra el Director General de Impuestos Internos Del Ministerio de Hacienda, Carlos Cativo Y el Subdirector de la misma instancia, Ramón Pérez Ambos están acusados de actos arbitrarios Porque supuestamente condonaron el pago de impuestos a varias empresas El Ministerio Público ha solicitado al Juzgado Que ordene la instrucción con detención contra ambos funcionarios El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador Condenó a 10 años de cárcel a Nery Francisco Orellana Hernández Por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante La noche del 10 de agosto del 2017 En San Salvador La víctima estaba en su negocio Cuando una empleada le manifestó que dos pandilleros lanzaron un sobre por la ventana El sobre contenía un anónimo donde le exigían 25 dólares quincenales Luego de negociar llegaron a un acuerdo de entregar mil dólares Es así como el imputado fue capturado el 30 de agosto en una entrega controlada El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador Decretó instrucción con detención contra Alexander José Villalobos Y Carla Yesenia Blanco Por homicidio agravado con alevosía, premeditación y abuso de superioridad En grado de tentativa contra una mujer de 50 años Según el proceso, el primero de mayo pasado a las 12.30pm La víctima salió al paso de agentes policiales sobre el boulevard Arturo Castellanos Le manifestó que la noche anterior una mujer y un hombre le habían golpeado en varias partes del cuerpo La víctima les proporcionó información de sus agresores Quienes fueron detenidos sobre la 15 Avenida Sur y 17 Calle Poniente Quien fue trasladada también a Medicina Legal El Juzgado Especializado en Instrucción B de San Salvador Fue remitido el pandillero Carlos Ruiz Mancía Quien posee 10 órdenes vigentes de detención por más de 10 delitos La detención se realizó tras un allanamiento en la vivienda de Ruiz en Santa Tecla Donde las autoridades hallaron 161.200 dólares en efectivos enterrados en distintos lugares Así como cocaína valorado en 18.000 dólares El Juzgado XI de Paz de San Salvador resolvió instrucción con detención contra Jorge Alberto Martínez Acusado de extorsión agravada en perjuicio de varias víctimas El sujeto fue capturado en el periodo de fragancia el pasado 22 de mayo del presente en la comunidad Bosques de Candelaria de San Salvador La policía recibió la denuncia de que Martínez se presentaba mensualmente a cobrar 50 dólares a cada local En los alrededores del Mercado Central de San Salvador Amenazando a sus propietarios con atentar contra su familia en caso de no cancelar El Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán decretó instrucción con detención contra Javier Alfredo Iraeta Por adquisición o proposición de material pornográfico infantil A través del uso de tecnología de comunicación en perjuicio de varias víctimas El imputado fue detenido tras un allanamiento en su vivienda en jardines de la hacienda La Libertad Según las autoridades, en el registro fueron incautados computadoras, USB, tabletas y otros dispositivos de almacenamiento de información electrónica En los cuales se almacenaba material con pornografía infantil El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador reprogramó este día la audiencia contra el empresario de transporte Genaro Ramírez Para el próximo 12 de julio, a las 8.30 de la mañana Por el delito de calumnia y difamación en perjuicio del viceministro de Transporte, Nelson Napoleón García El motivo de la reprogramación fue solicitada de las partes Ya que después del peritaje realizado a las notas periodísticas por parte de los peritos informáticos Están pendientes de la entrega del informe De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción